Mirta, no sé si sabías que vino a la camioneta de Wanda, me dijeron... En tu producción me dijeron eso. Yo no creo que tu producción me mienta, que Elegante llegó acá, en la camioneta de Wanda Nara. Ah, mirá, no te vi, cómo me lo perdí. Fíjate que buena periodista es Marina, ¿no? Te agrego algo más. No voy a hacer. Dijeron que Wanda vive... Pero también... ¿Viste? Wanda vive en mi edificio. A mí me dijeron que a vos te vieron en mi edificio. Puede ser, puede ser. A mí me dijeron que lo vieron en un boliche, besándose. No, eso no, eso no. O sea, la pregunta es, ¿estás con Wanda o no? Es que es pesado. Puedo dar suspenso, puedo dar suspenso a lo largo del programa. No, no, simplemente la verdad, la estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Ah, bueno, están de... Estamos conociéndonos. Qué bonita está, está preciosa, ¿eh? Muy bonita. Y es linda, es linda mujer. Sí, es linda, es linda. Es linda y es rápida mentalmente, es... Es una rapidez impresionante.